La relación de los 40 años entre Fede Kukawa y la guepa de Alemania se consolida con este nuevo proyecto de café tostado empacado en origen eso es un valor agregado que tenemos que reconocer no solamente la parte económica sino la parte de desarrollo social de las sociedades en donde están ubicados los pequeños productores de café El Comercio Justo nos ha apoyado bastante hemos dado educación a nuestros hijos En el Comercio Justo reconocen el trabajo que hacemos porque les entregamos un café de mejor calidad Nos dan alguna bonificación que viene a ayudar a incrementar los ingresos en nuestra familia debido a eso para poder apoyar a nuestros hijos en lo que es educación y en salud Estoy muy satisfecho, muy contento con la producción orgánica me ha traído muchos beneficios y ahora aún más porque sé que hay un nuevo proyecto de enviar nuestro café procesado acá en Guatemala enviado ya tostado hacia Alemania y comercializado por Guepa y los invitamos para que lo consuman es un café de calidad yo se los aseguro 100% orgánico un café de calidad que se los aseguro es un café de calidad que se los aseguro pero no se los asegura lo que es un café y en el café goris TANTEY Hasta ahora solamente han tenido la exportación de su café en verde, crudo. Hace tres años empezamos con una pequeña tostaduría, todo es un ensayo. Así que básicamente aquí es un valor agregado de las dos vías, para el consumidor y para el productor. Soy la ejecutiva de ventas y representante comercial de la marca La Tostaduría Fe de Cocaua, que es la marca de café tostado y molido para consumo local en nuestro país. Nos estamos enfocando en apoyar a pequeños emprendedores. Es decir, ponemos a disposición de cafeterías pequeñas, de coffee shops. Me siento feliz de que YEPA continúe haciendo nuevas oportunidades de negocio con Fe de Cocaua, ahora con el café tostado que vamos a exportar a Alemania. Para La Tostaduría en sí como marca es una tremenda oportunidad, ya que hace sostenible nuestro proyecto y eso permite que nosotros podamos seguir difundiendo el consumo del buen café en nuestro país. Hemos tratado de dar la mejor calidad, garantizando al mismo tiempo que tenemos un empaque, hermético, 100% sellado, para que llegue al consumidor final. ¡Felicidades de la Tostaduría! ¡Felicidades de la Tostaduría ¡Gracias!